Sábado veinticuatro Sábado veinticuatro Cena Show en La Barra Restopad Lo mejor en Ledesma Llega desde Salta con un show en vivo imperdible Por primera vez en nuestro escenario Cantante y compositor consagrado de Salta La voz de Gaby Morales No hay distancia que me aleje De esta tierra querida En la misma noche lo mejor del folclore junto al Grupo Encuentro Arrancamos a partir de las veintiuna horas Y nos quedamos hasta la una de la mañana Promo amigos dos por uno para ver el show Hasta las veintitrés horas Paga uno, ingresan dos Promo cumpleaños del mes de julio Tiene pase libre hasta las veintitrés horas Imperdibles promos en tus tragos preferidos Happy Hour en bebidas Hasta las veintitrés horas Dos vodka con speed por trescientos cincuenta Dos cervezas kilmes por quinientos Y dos vinos espumante dilema por cuatrocientos Pasa tu mejor sábado Solo en La Barra Restopad Restopad